Radio, estés donde estés. Generaciones Radio presenta Dios te bendiga hermano, soy Faustina Ramírez en tu programa en La Brecha por la Nación donde estaremos orando por tus necesidades y compartiendo la palabra de Dios. Buenas noches amigos y hermanos, gloria al Señor que me están viendo en esta noche. Estamos en su programa en La Brecha por nuestra Nación con su hermana Faustina Ramírez, bendito sea el Señor. Pues aquí vamos, bendito sea el Señor, estar intercediendo por nuestra Nación, por los males que están afectando nuestro país. Bendito sea el Señor. Y esta noche estaré morando por tu vida. Bendito sea Dios, por tu familia. Bendito sea el Señor. Antes vamos a bendito sea Dios a leer la palabra en Lucas capítulo 19. Recuerde bendito sea el Señor que somos de la iglesia rescatando viles y menospreciado nuestro pastor Ángel Tulio Félix. Bendito sea el Señor. La iglesia está ubicada en el kilómetro 8 y medio de La Sánchez. Bendito sea Dios en la calle Eduardo Brito, número 36, cuarto piso. Si no te congregas, bendito sea el Señor. Pues te invitamos. Allí será bienvenido. Bendito sea el Señor y bienvenida. Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 19. Dice Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy he venido a sal, hoy ha venido la salvación a esta casa, en cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hora yo bendigo tu nombre. Bendigo, exalto, engrandezco, adoro tu nombre que es sobre todo nombre. Padre amado, te doy gracias, gracias por tu bondad, gracias mi Padre celestial, por tus misericordias, gracias por tu grande amor, gracias Señor de usted poder, por permitirme que, oh Dios todopoderoso, una vez más, ponerme en la brecha por mi nación. Hoy te doy gracias, Señor Dios todopoderoso, porque tú te entronas en nuestra nación. Hoy, Señor Dios de poder, estoy humillada delante de ti y te pido perdón, Señor Dios todopoderoso, por esta nación. Te pido perdón, Padre amado, por el pecado cometido por nuestro gobernante, por cada autoridad de la nación, por cada ciudadano que obadió usted poder. Hoy estoy humillada, tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, sobre el cual tu nombre es invocado y buscaremos tu rostro, tú dices que tú te inclinaría, tú perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra. Hoy, Señor Dios todopoderoso, estoy humillada pidiendo perdón, Señor Dios todopoderoso, por cada autoridad de esta nación. Hoy te pido perdón, que obadió usted poder y te pido que sane esta tierra en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Hoy te pido, mi Padre celestial, que tú arranque de esta nación toda contrariedad, llévate los vientos contrarios de esta nación, destruye mi Padre celestial toda estructura contraria, destruye todo pacto con las tinieblas, todo pacto que obadió usted poder, que han hecho que obadió todopoderoso las vidas que están en eminencia con las tinieblas, en el nombre de Jesús, hoy se han quebrantado esos pactos que obadió usted poder, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, ven destruyendo Padre amado todo conjuro de las tinieblas, en contra de nuestra nación, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, hoy te pido mi Padre que tú destruyas toda alianza con las tinieblas, destruye Padre amado toda alianza, que obadió usted poder en el nombre de Jesús con la injusticia, destruye toda alianza con la maldad, toda alianza que obadió todopoderoso incorrecta, en el nombre de Jesús hoy se rompe, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, hoy yo te pido mi Padre que tú te levantes a favor de esta nación, y te pido que sane esta tierra, sana los corazones, Señor Dios todopoderoso, sana el corazón de nuestro gobernante, sana el corazón que obadió usted poder de cada autoridad de esta nación, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, trae sanidad en todas las áreas, Señor Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, destruye Padre amado toda transferencia contraria, destruye Jehová Dios te poder, en el nombre de Jesús, todo altar a los baales, todo altar de idolatría en nuestra nación, hoy cae por tierra, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, hoy queda inoperante todo movimiento infernal, queda inoperante todo altar satánico, queda inoperante en esta hora, en el nombre de Jesús, toda estrataquema de las tinieblas, queda inoperante todo diseño satánico, queda inoperante en esta hora, en el nombre de Jesús todo plan macabro de las tinieblas en contra de esta nación, en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, yo te pido mi Padre celestial que tú te levantes, levántate a favor de esta tierra, levántate a favor de cada ciudadano, levántate Señor Dios todopoderoso, a favor de cada ministerio de la nación, levántate Jehová, Dios de poder, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, levántate a favor de cada vida, levántate mi Padre celestial a favor de cada provincia, levanta bandera a favor de cada provincia del país, levanta bandera Señor Dios todopoderoso, a favor de esta nación, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, y toca los corazones corruptos, los corazones corrompidos por la tiniebla, los corazones corrompidos, Padre amado, por el sistema diabólico, en el nombre de Jesús, hoy te pido Señor Dios todopoderoso, que esos corazones se vuelvan a Dios, que esos corazones se vuelvan al propósito, levántate Señor Dios todopoderoso, destruye toda guerra del enemigo, todo lo que el enemigo ha infiltrado, Padre amado, en el sistema de esta nación, en el nombre de Jesús, se ha quebrantado toda guerra, se ha quebrantado en el nombre de Jesús, toda injusticia, se ha quebrantado toda malicia del enemigo, hoy te pido que va Dios todopoderoso, que tú te levantes, hoy bendito sea el Señor, sigo proclamando, que tú eres el Señor de esta nación, Jesús, tú eres el Señor de República Dominicana, pero tú eres el Señor de las naciones, bendito sea el Señor, levántate, a favor de cada nación, trae sanidad, que obadió usted poder, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que la luz del Evangelio resplandezca a las naciones, que la luz del Evangelio resplandezca nuestra nación, y las tinieblas tienen que salir de las naciones, las tinieblas tienen que salir en el nombre de Jesús, del sistema político, del sistema que obadió todopoderoso, judicial, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, las tinieblas salen, en el nombre de Jesús, que obadió todopoderoso, del poder legislativo, del poder ejecutivo, en el nombre de Jesús, que obadió todopoderoso, toda injusticia, toda oscuridad, toda tiniebla, que obadió todopoderoso, toda corrupción, sale de nuestra nación, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo te pido mi padre celestial que te levantes, esta nación te necesita, el gobernante de esta nación te necesita, yo te pido Señor Dios todopoderoso que tú obres y que tú te le rebeles, revelatele al gobernante de esta nación, revelatele a Danilo Medina, Señor Dios de poder, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, rompe toda cadena, rompe toda ligadura, quita el velo del entenebrecimiento, que el corazón de este hombre se vuelva a Dios, Señor Dios todopoderoso, yo quiero que tú guíes sus pasos, que tú guíes, que Dios todopoderoso, que tú le des pauta, en el nombre de Jesús, arranca todo silencio de su boca, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que ante el mal de la sociedad, que Dios todopoderoso, tú te llevas toda insensibilidad de este hombre, tú te llevas en el nombre de Jesús, toda modestia diabólica, que Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú te levantes, que Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, y tú transformes la vida de este hombre, transforma la vida de este hombre, que Dios de poder, es en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que Dios todopoderoso, tú eres el que quita y pone reyes, Padre amado, y tu palabra dice, que los pensamientos de reyes están en las manos de Dios, que Dios todopoderoso, yo quiero que tú guíes el corazón, yo quiero que tú guíes los pensamientos de este hombre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo quiero, Padre amado, que tú le des pauta, que tú le des la directrice, que tú te le reveles, que Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que las fuerzas de la tiniebla suelten, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, a nuestro gobernante, en el nombre de Jesús, las fuerzas infernales los sueltan, las fuerzas infernales los sueltan, y tu luz comienza a resplandecer el entendimiento de este hombre, tu luz comienza a resplandecer la vida de este hombre, en el nombre de Jesús, por la palabra, obra, que Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, métete en cada proyecto, métete, que Dios te poder, en todas las áreas, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que Dios todopoderoso, y todo lo que no nace, en el corazón de Dios, que Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, tú vienes bloqueando, tú bloqueas, que Dios todopoderoso, toda firma, de nuestro gobernante, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, tú bloqueas, que Dios te poder, en el nombre de Jesús, todo aquello que no fue diseñado por el cielo, todo aquello que no fue diseñado por Dios, en el nombre de Jesús, hoy queda bloqueado, hoy queda neutralizado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, y tú le das luz a nuestro gobernante, tú le das luz, que Dios te poder, a cada legislador de la nación, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, cada legislador del país, se vuelve a Dios, se vuelve al propósito, tú rompes las cadenas, tú sacas su alma de toda cárcel, y tu luz comienza a resplandecer sus vidas, y ellos gobiernan, Señor Dios todopoderoso, ellos presiden, conforme que va Dios todopoderoso, a los preceptos divinos, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, tú haces, Jehová Dios te poder en esta nación, métete, Padre amado, en el nombre de Jesús, República Dominicana te necesita, nuestra nación te necesita, Jehová Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, cada provincia de nuestra nación te necesita, las instituciones privadas y públicas, en el nombre de Jesús te necesita, yo quiero presencia de Dios, que tú entres en esta nación, en todas las áreas, en cada esquina, en cada rincón de esta nación, que tu presencia entre, que tus ángeles comiencen a movilizarse, en cada rincón de esta nación, destruye, Señor Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, todo escondite del enemigo, destruye, destruye los lugares altos del enemigo, destruye, Jehová Dios te poder, en el nombre de Jesús, todo trazo, toda pauta de las tinieblas, en contra de esta nación, destruye, todo grito de asalto, destruye, toda sorpresa del diablo en contra de esta nación, destruye, Jehová Dios te poder, todo diseño de devastación, todo diseño de desastre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, destruye, Jehová Dios todopoderoso, todo desorden de las tinieblas en nuestra sociedad, Jehová Dios te poder, yo te pido que te levantes, en el nombre de Jesús, y que cada vida, Señor Dios todopoderoso, en nuestra nación, pueda tener un encuentro con Cristo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo quiero que tú hagas, República Dominicana te necesita, Jehová Dios de poder, levántate, levántate, Señor Dios todopoderoso, obra, bendice nuestra nación, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, bendito sea el Señor, Dios le bendiga, bendito sea Dios, vamos a una pausa, y regresamos, bendito sea el Señor, en breve, bendito sea Dios, 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 Cantamos Levanta tus manos Vamos, llena esta atmósfera de tu voz El sonido que solo tú le das Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo Yo quiero ser uno contigo Amor Cale Amor Con tus manos en el devenir Con tu voz en el devenir Amor Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y de ahí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y de ahí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios vivo Con el gran Dios vivo Con el gran Dios vivo Gloria al Señor Bendito sea Dios Regresamos bendito sea el Señor Y seguimos orando Padre en el nombre de Jesús Seguimos que va a Dios de poder Orando por esta nación Para que así Señor Dios todopoderoso Como saqueo Tenía la necesidad De encontrarse con el maestro Cuando supo que el maestro iba a pasar por Jericó Así Señor Dios todopoderoso Tú despierta hambre y sed por tu presencia En la familia de esta nación En el nombre de Jesús Despierta hambre Señor Dios de poder Despierta sed por tu presencia Despierta sed por tu presencia Señor en el nombre de Jesús Despierta hambre por tu presencia Que va a Dios todopoderoso En cada familia de esta nación Despierta hambre y sed Que va a Dios todopoderoso en cada corazón Levántate mi Dios Levántate Señor Dios todopoderoso A favor Padre amado en el nombre de Jesús De la juventud de esta nación Despierta hambre y despierta sed por tu presencia En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Levántate Señor Dios todopoderoso Y así sean rotas las cadenas Las vidas de la juventud de esta nación Que va a Dios todopoderoso en el nombre de Jesús Aquellos que va a Dios todopoderoso Que están metidos en la drogadición En la delincuencia Señor Dios todopoderoso Te pido que le liberte Te pido Señor Dios todopoderoso Que cual saqueo Tenía la necesidad De ver al maestro Bendito sea el Señor Así Señor Dios todopoderoso Tú pones la necesidad Tú pones Señor Dios todopoderoso El querer como el hacer Tú despierta esa hambre Tú despierta esa pasión por ti Que va Dios todopoderoso En el nombre de Jesús Tú despierta esa necesidad de Dios Que va Dios todopoderoso En la juventud de esta nación Que está metida en la delincuencia En la drogadicción Que va Dios todopoderoso En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Y que ellos se vuelvan a Dios Que tu luz admirable Les resplandezca Señor Dios te poder En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Yo quiero que te levante En el nombre de Jesús Y tú llenes el vacío De esos corazones Señor Dios todopoderoso Que andan buscando refugio En la droga Que andan buscando refugio En la prostitución Que buscan refugio Que va Dios de poder Dañando al otro A través de atraco A través que va Dios todopoderoso En el nombre de Jesús De muerte Yo te pido Mi Padre celestial Que tú te levantes Destruye todo diseño del diablo En contra de la juventud De esta nación Presencia de Dios Entra a los barrios En el nombre de Jesús Desmantela toda banda del diablo En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Presencia de Dios Arropa cada barrio De esta nación Arropa cada provincia De esta nación En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Que tu presencia Arropa Que va Dios de poder En el nombre de Jesús Aquellos barrios calientes Como popularmente Se le llama Tu palabra dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Y en esos sectores Que va Dios todopoderoso Donde aún la policía Tiene miedo de entrar Que va Dios todopoderoso En el nombre de Jesús Yo te pido que te levante Y que tu presencia Se emita en esos lugares En el nombre de Jesús Tocando esos corazones rebeldes Tocando esos corazones Endurecidos En el nombre de Jesús Volviendo esos corazones Endurecidos En corazones de carne En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Allí en esos sectores Que va Dios de poder Tu palabra resplandece Tu palabra frutifica El evangelio Es revolucionado Que va Dios de poder En esos sectores Que va Dios de poder En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Tu presencia se mete Transformando cada sector De esta nación En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Y esos sectores Comienzan a dar a luz Que va Dios todopoderoso Profetas Evangelistas Maestros de la palabra Comienzan a dar a luz Evangelista En el nombre de Jesús Pastores Que va Dios de poder En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Señor Dios todopoderoso Que sobreabunde la gracia En los sectores Padre amado Donde hay mucha delincuencia Allí sobreabunda La gracia de Dios Allí se implanta La semilla del evangelio Allí bendito sea Dios La semilla del evangelio Germina Y da fruto En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Allí Señor Dios todopoderoso Tú te metes Cambiando la historia De aquellos sectores Que va Dios de poder Que tienen renombre Señor Dios todopoderoso Renombre contrario Allí tu presencia Se entra En el nombre de Jesús Cambiando la historia Quebrantando En el nombre de Jesús Que va Dios todopoderoso Todo renombre De las tinieblas Allí se emite Tu presencia Estableciendo el orden Tus ángeles Que va Dios todopoderoso Comienzan a movilizarse Y hacer el trabajo En los sectores De esta nación En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Levántate presencia De Dios Los lugares altos Del enemigo En el nombre de Jesús En cada barrio De esta nación Cae por tierra En el nombre de Jesús Y se levanta Altar a Kiobá Se levanta Altar a Kiobá En el nombre de Jesús Y la luz del evangelio Resplandece Las tinieblas Las tinieblas huyen De los sectores Las tinieblas huyen De la provincia De esta nación Las tinieblas huyen De nuestra nación En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Padre amado Levántate Levántate Kiobá Kiobá Dios de poder Es en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Que te estoy pidiendo Señor Dios Todopoderoso Que tú te levantes En el nombre de Jesús Despertando hambre Despertando sed Por tu presencia Kiobá Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús Que cada Kiobá Dios Todopoderoso Todopoderoso Cada director De banda Cada cabeza De banda En el nombre de Jesús Pueda tener un encuentro Con Cristo Que así como Saqueo Tuvo un encuentro Con el maestro Él creía Que era imposible Ver al maestro Porque la multitud No le iba a dejar ver Señor Dios Todopoderoso Por su condición De estatura Padre amado Pero él buscó La mejor estrategia Se subió A un árbol Para ver A Jesús Él tenía hambre Él tenía sed Por tu presencia Señor Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Así yo te pido En el nombre De Jesús Que tú vuelvas El corazón De los delincuentes A Dios En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Que tú vuelvas El corazón De los políticos Corruptos Tú lo vuelvas A Dios En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Vuelve Señor Dios Todopoderoso El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres Señor Dios De poder Yo quiero Que te levante Que la unción De Dios Padre amado Se meta Se meta Se meta en esta nación La unción Que pudre Los yugos Se meta En nuestra nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Y que cada vida Cada dominicano Señor Dios De poder Se encuentre Que tu padre Señor Dios Estaba pasando Estaba pasando Señor Dios Del entenebrecimiento Del entenebrecimiento Y que puedan entender Padre amado Que su necesidad Que su solución Se llama Jesús Que su solución Se llama Cristo Que su respuesta La tiene Cristo En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Aquella vida Que se siente Incómoda Bendito sea Dios Desordenadamente Yo te pido Señor Dios De poder Que tu te metas En su escenario Que tu obres Señor Dios Todopoderoso Y tu te lleves Todo conformismo Y tu te lleves Todo desorden Destruye Todo desorden En esta nación Destruye Que va Dios De poder En el nombre De Jesús Toda estructura De muerte Muerte Trágica Muerte Repentina Muerte A destiempo Señor Dios Todopoderoso En la fémina De esta nación Jehová Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Jehová Dios Te poder Yo quiero Que te levante Bendito sea el Señor Vuelve los corazones A Dios Destruye Toda atadura Diabólica Levántate Padre amado Por la fémina De esta nación Levántate Señor Dios Te poder Destruye Todo diseño De destrucción El abismo De la muerte En contra De la fémina De esta nación Se cierra Se cierra El abismo De la muerte En esta nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Levántate Señor Levántate A favor Padre amado De la juventud De la niñez De la adolescencia Padre amado De los adultos De esta nación Levántate Señor En el nombre De Jesús Levántate A favor De los hombres De esta nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Que el corazón De los hombres De esta nación Se vuelva Dios Y toda malicia Del diablo Todo lo que lo ata En el nombre De Jesús Tiene que soltarlo En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Destruye Destruye Padre amado Todo capricho Destruye Jehová De usted Poder En el nombre De Jesús Toda obsesión Diabólica En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Destruye Todo diseño Del diablo En contra De los hombres De esta nación Destruye El diseño Del diablo En contra De las mujeres De esta nación Destruye El diseño Del diablo En contra De la niñez De esta nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Es que te pido Mi Padre Celestial Que ven Estableciendo El orden En esta nación Ven estableciendo Tu orden Padre amado En el nombre De Jesús Ven estableciendo El orden En esta nación Ven estableciendo El orden Padre amado En cada vida Ven estableciendo El orden En cada familia De esta nación Señor Dios Todopoderoso Que la familia De esta nación Padre amado Pueda meter A Jesús Como centro De su casa Como centro De su familia En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Señor Dios Todopoderoso Trae sanidad En la familia Trae sanidad Señor Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús En cada vida De esta nación Yo quiero Padre amado Que te levante Levanta bandera A favor Padre amado De esta nación Levanta bandera Que obade Usted poder En el nombre De Jesús A favor De los extranjeros Padre amado Bendito sea Dios Que habitan En esta nación Cada extranjero Que vive En esta nación Que obade Usted poder Lo ato Al propósito De Dios Que también Puedan inclinar Su corazón A Cristo En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Destruye Toda malicia Del enemigo Destruye Toda cárcel Diabólica Toda cárcel Espiritual En el nombre De Jesús Hoy se destruye Hoy rompe Toda cadena Hoy Señor Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Que cada Extranjero Que habita En esta nación Pueda tener Un encuentro Con Cristo Pueda tener Un encuentro Con Cristo Aquellos Extranjero Que obade Usted poder Que todavía No tienen Empleo Que todavía Señor Dios Todopoderoso Están desamparados Yo te pido Presencia De Dios Que tú Entres En su auxilio Que tú Llegues Señor Dios Todopoderoso Llega a tiempo Llega a su vida Presencia De Dios Y llévate Todo desamparo Llévate Toda desesperanza Llévate En el nombre De Jesús Toda opresión Del enemigo Y que ellos Puedan refugiarse En Cristo Que ellos Puedan refugiarse En el Todopoderoso Que ellos Puedan refugiarse En ti Mi Padre Celestial Que ellos Puedan refugiarse En ti Que puedan Buscar ayuda En ti Mi Dios En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Ábrele puertas Señor Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Aquellos que dejaron Su familia En su país Jehová Dios Todopoderoso Buscando ayuda Buscando Señor Dios Todopoderoso Una nueva vida Yo te pido Que le abra Puerta En el nombre De Jesús Quita tropiezo Ábrele puerta De empleo En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Obra a favor De ellos En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Jehová Dios Todopoderoso Pero sobre todo Sobre todas Las cosas Cumple tu propósito En ellos Que ellos Puedan tener Ese encuentro Con Cristo En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Señor Dios Te poder Yo quiero Que obres En ellos Ellos Te necesitan Ellos Te necesitan Mi Padre Celestial En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Nuestra nación Te necesita Padre amado En el nombre De Jesús Que tu presencia Arrope En el nombre De Jesús Suramérica Que tu presencia Arrope Centroamérica Que tu presencia Arrope El Caribe Que tu presencia Arrope Norteamérica Jehová Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Que tu presencia Arrope En el nombre De Jesús Los cinco Continentes Es en el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Ven estableciendo El orden Padre amado En cada nación Que obade Usted poder Destruye En el nombre De Jesús Todo desastre Destruye Toda Toda malicia Del diablo Destruye En el nombre De Jesús El imperio De maldad El imperio De la religiosidad El imperio De la idolatría El imperio De la masonería El imperio Del satanismo Ven destruyendo Señor Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Jehová Dios Todopoderoso En cada nación Padre amado En el nombre De Jesús Destruye El gobierno De las tinieblas En el nombre De Jesús Y que el señorío De Cristo Se ha implantado En el nombre De Jesús Que cada gobernante De cada nación Jehová Dios De poder Tu despiertes Esa hambre Por Dios Y que puedan Refugiarse En Cristo Y puedan Gobernar Señor Dios Todopoderoso Bajo los Preceptos divinos Bajo los Mandamientos divinos En el nombre De Jesús Con el temor De Dios Jehová Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Todo lo que Quiere implantarse En esta nación Toda ley Maldita Que quiere Jehová Dios Todopoderoso Implantarse En esta nación Pero en las Demás naciones Jehová Dios Todopoderoso Leyes Que han querido Implantarse Pero leyes Que ya están Legalizadas Padre amado En el nombre De Jesús Hoy te pido Que te levante Hoy te pido Que te levante Invalidando Toda ley Que maldice Las naciones Toda ley Que mete Las naciones En maldición Hoy yo te pido Que la quebrantes Hoy te pido Que la invalides En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Señor Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Yo te pido Que obres Yo te pido Que bendiga Nuestra nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Cubre La niñez Dominicana En el nombre De Jesús Cubre La niñez Que vive En esta nación La niñez Extranjera Que vive En esta nación Señor Dios Todopoderoso Cubre Los niños Destruye Toda acechanza Destruye Todo decreto Del diablo En contra De la niñez En esta nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Destruye Toda malicia Del diablo Yo te pido Que te levante Señor Dios Todopoderoso Despierta Padre amado Las madres En esta nación Despierta Los padres En esta nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Que el temor De Dios Se mete En el corazón De los padres Y las madres En el nombre De Jesús Para instruir Los niños Para instruir Los nietos Para instruir Que va Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Esa generación Que se está levantando En el nombre De Jesús Y que se instruya En el temor De Dios Ya que tu palabra Dice Instruya al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará Y cuando los niños Iban acercándose A Jesús Dice la palabra Que los discípulos Lo estaban Lo estaban apartando Pero Jesús Dijo Dejen los niños Venir a mí Porque de los tales Es el reino De los cielos Que va Dios Todopoderoso Despierta Las madres Leona En esta nación Pero las madres Señor Dios Todopoderoso Y los padres Que se pongan En la brecha Que va Dios De poder A pelear Arrancarle Sus hijos Arrancarle Sus niños A las tinieblas Que va Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús A enseñarle Los principios Celestiales A enseñarle El temor De Dios A enseñarle La palabra De Dios En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Que va Dios Todopoderoso Levante Esa generación De madre Que va Dios Todopoderoso De madre Leona No que digan Que con mis hijos No Bendito sea Dios Que no te meta Con mis hijos Bendito sea el Señor Si no madres Comprometida Con Dios Padre Comprometido Con Dios Bendito sea el Señor Implantando El reino De Dios En su casa Implantando El reino De Dios En su familia Implantando El reino De Dios En el corazón De los niños En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Cercando Sus niños En el nombre De Jesús Yo quiero que tú Levante Esa generación De padre Esa generación De madre Esa generación De abuelos Y abuelas Que va Dios De poder En el nombre De Jesús Que peleen Por sus generaciones En el nombre De Jesús Que marquemos Nuestras generaciones En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Yo va Dios Todo poderoso Que marquemos Que hagamos Hazaña En nuestras generaciones En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Cual eunice Cual loida Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Cuando Pablo Le recuerda A Timoteo Esa fe Que hubo En tu abuela Que hubo En tu madre Y estoy seguro Que también Esa fe Está en ti Jehová Dios Todo poderoso Levanta Esas generaciones Padre amado En esta nación En el nombre De Jesús Que marquemos Nuestras generaciones Que traspasemos Legado De fe Que traspasemos Legado De bendición Que traspasemos Legado Señor Dios Todo poderoso Del temor De Dios Que traspasemos Padre amado Ese legado Padre amado En el nombre De Jesús De hombres Y mujeres Comprometido Con Dios En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Yo quiero Que tú hagas Yo quiero Que tú hagas En esta nación En el nombre De Jesús Por el poder De la palabra Levanta Esa generación Jehová Dios Todo poderoso De Padre Bendito sea Dios Que marquemos Nuestras generaciones Que destruyamos En el nombre De Jesús Las maldiciones Jehová Dios Te poder En nuestras generaciones Que le limpiemos El camino Bendito sea el Señor A nuestros niños En el nombre De Jesús Cual David A Salomón Bendito sea Dios David tenía En el corazón Hacerle casa A Jehová Dios No se lo permitió Porque él era Hombre de guerra Y le dijo Tú eres Hombre de guerra Y ha derramado Mucha sangre Pero de ti Se va a levantar uno Se va a levantar uno Que se llama Salomón Este me va A levantar casa Él va a ser Hombre de paz Bendito sea el Señor Jehová Dios Todo poderoso Y sabe hermano Y amigo Que me está escuchando Bendito sea Dios Dice la palabra Quien le dio Los planos De la casa Que Salomón Iba a construir Fue David Su padre Bendito sea el Señor Él le pasó El legado Él le pasó El reinado Bendito sea Dios Pero también le pasó El legado Bendito sea el Señor Y le instruyó Y le dijo No te apartes De los mandamientos De Dios Para que tenga Un reinado Estable Bendito sea Dios Levante Esa generación De padres Comprometidos Que va a Dios Todo poderoso Que pasemos Ese legado A las futuras Generaciones En el nombre Poderoso De Jesús Bendecimos La niñez De esta nación Bendecimos La familia De esta nación Bendigo Que va a Dios Todo poderoso Mi nación El gobernante Que va a Dios Todo poderoso Que se deje Dirigir por ti Obra Padre amado Yo te doy Gracias Señor Dios te poder Por este tiempo Gracias Señor Dios Todo poderoso Por lo que tú haces En esta nación Gracias Rey De gloria En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Bendito sea el Señor Dios le bendiga Estuvo con ustedes Su hermana Faustina Ramírez Bendito sea el Señor De la iglesia Rescatando Viles Y menospreciado Nuestro pastor Ángel Tulio Félix Bendito sea el Señor En su programa En la brecha Por nuestra nación Bendito sea el Señor Dios le bendiga Nos veremos El próximo lunes A las 8 de la noche Bendito sea el Señor Intercediendo Por nuestra nación Y por los males Que afectan Nuestro país Dios le bendiga Dios le guarde Hasta la próxima Generaciones Radio Presentó Dios te bendiga El mundo